Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras Hoy, como veis por el título, os traigo mi vídeo de favoritos del mes de abril Abajo en la cajita de información tenéis todos mis enlaces a mis perfiles en las redes sociales No os olvidéis de suscribiros abajo en el botón Ah, y por cierto, dadle a la campanita si queréis saber cuándo subo vídeo porque yo creo que muchos de vosotros no os enteráis y me parece muy muy mal Me estoy planteando hacer esta sección de forma mensual Decidme si os gustaría ver un vídeo de favoritos cada mes o no para tenerlo en cuenta Pues voy a empezar hablando de mis libros favoritos de este mes El primero de ellos es Tinder de Marisa Meyer La primera parte de las crónicas lunarias Pensaréis que esto es trampa porque el libro no lo he leído por primera vez este mes O sea, ha sido una relectura Pero la primera vez que lo leí fue hace dos años y no me acordaba prácticamente de nada Y ahora ya que la van a traducir todo al español Pues quiero, pues, irlos leyendo, ¿no? Entonces he leído Tinder Como visteis en mi TBR, mi intención es que en mayo relea también Scarlett Y así poder leer Cress próximamente Así que nada, me ha gustado mucho, la verdad A vernos la octava maravilla Es una distopía juvenil Que puede ser más del montón El hecho de que sea ese storytelling de la Cenicienta Además tiene un montón de detalles que yo no recordaba Y que me han parecido muy interesantes Como que aparecen nombradas Incluso intervenen un poco algunas de las otras chicas de los próximos libros Es que esa historia me gusta porque tiene un poco de politiqueo, tiene romance Tiene unos personajes que a mí me parece que están muy muy bien como Iko Es un personaje súper carismático Así que sin duda, pues, es uno de mis favoritos ¿Qué le vamos a hacer? Y el otro libro que he disfrutado muchísimo, muchísimo este mes Es La flor de fuego de Alba Quintas Me pareció brutal, comienza de una forma increíble Para los que no lo conozcan, está ambientado O narra una historia ficticia De los estudiantes del Instituto de Columbine En el cual hace unos años se produjo un tiroteo a manos de unos estudiantes Es un caso real Que la autora ha transformado en ficción O ha inventado unos personajes Y ha elaborado, pues, su propia historia ¿Qué pasa? Que el libro empieza directamente con el tiroteo Se va poniendo el narrador en la posición de diferentes personajes Que luego se van a conocer Y es brutal porque no conoces nada No sabes por qué se ha llegado a esa situación No sé, es como abrumador Pero al mismo tiempo súper interesante Súper intenso Es como un golpe en toda la cara del lector, de verdad No sé, a la mujer hay gente que eso no le gusta Porque es cierto que es muy... Les ubica mucho Pero a mí me encantó Y luego, bueno, pues la historia se desarrolla más tranquilamente Después de esa primera introducción tan brutal Y nada, es un libro que me parece que trata temas muy importantes Sobre todo el tema del conflicto antivelicista Y creo que tiene unos personajes muy, muy, muy humanos Que ha sabido la autora muy bien mezclar Tanto la ficción que ha creado ella Como los hechos reales Así que por ello enhorabuena Alba Y es un libro que he disfrutado muchísimo Vamos a hablar ya de más cosas distintas Aparte de los libros Voy a hablar ahora de series Y es que estuve viendo el anime de Shinjaki no Kyoji O Ataque a los Titanes Attack on Titan Que bueno, a ver Yo nunca hubiese visto este anime por mi cuenta, la verdad Pero Dani, el nubarrón Quería volverla a ver antes de que saliera la nueva temporada Así que me puse a verla con él Un poco obligada, también tengo que decirlo Pero me ha encantado O sea, estaba apiciada Era yo al final la que le decía Por favor, vamos a ver más capítulos De hecho una tarde hicimos una maratón enorme Que me dijo, bueno, ya, stop Que nos tendremos que ir a cenar o algo Todavía no hemos visto la segunda temporada Porque el problema de esta serie es que como Los capítulos te dejan siempre en plan Pues si no tienes capítulos que ver Lo pasas más O sea, yo no sé como los fans Habéis podido esperar tanto tiempo Para ver la segunda temporada La otra serie que me está gustando un montón es Friends Aquí sé que algunos me vais a echar Las cacerolas a la cabeza Pero no había visto nunca Friends ¿De acuerdo? O sea, yo la conocía Había visto así algún capítulo suelto Pero no me gustaba No me llamaba, no sé Me puse a verla Y bueno, todavía estoy en la primera temporada Voy tranquilamente Pero no sé, al final Pues resulta que le estoy cogiendo El punto a la serie Y me hace mucha gracia Y me gusta un montón Además toda esa serie de los 90 Pues a mí me gusta mucho Ahí estoy viéndola poco a poco Me está gustando mucho Y ya está Ahora os voy a hablar de cosas Que nunca os he hablado aquí En ninguno de estos vídeos Y son canales de Youtube Voy a hablaros de dos chicas Que bueno, últimamente veo casi todos sus vídeos La primera de ellas es Sandra Su canal es AD90CB Si no recuerdo mal Porque siempre lo pongo mal Que básicamente habla de moda, belleza, consejos Cosas así Me parece una persona súper sincera Y súper tranquila Y no sé A mí personalmente me cae muy bien Me gusta su contenido Me parece que es de esas pocas Youtubers de moda y belleza Tampoco es que sean artificiales Pero algunas Sé que es cierto Que me ha ido O sea, yo antes seguía bastante Y me ha ido desuscribiendo Bueno, que ya no sigo a muchas de ellas Están haciendo un tipo de contenido Que a mí ya no me interesa En cambio ella Antes la veía Pero es que ahora cada vez la veo más Así que nada Pues por eso la quería Recomendar Seguro que muchos O muchas ya la conocéis También tiene un canal de vlogs Con su pareja Y su novio también tiene Otro canal Así que bueno Me parece que hacen un contenido Bastante interesante Bastante Bastante bueno Y pues yo lo recomiendo también Si no la conocéis Y otra chica esa seguro Que la conocéis Porque es pues archi conocida O sea, no os estoy descubriendo No quiero descubrir los canales nuevos Ni canales pequeños Pero sí que quiero pues hablaros Del contenido de Youtube Digamos que yo he consumido últimamente Y esa es KDP Yo había visto algún vídeo suelto suyo Pero la verdad es que no me había No me había suscrito Ni la seguía Ni nada Pero ha empezado a ver Algunos de sus últimos vídeos Y la verdad es que estoy Bastante enganchada del canal Porque creo que tiene una mentalidad Una forma de ser Y unas preferencias Digamos en la vida Muy similares a las mías Además ha hablado de temas Que últimamente me han empezado a interesar Desde hace poco a mí también me interesan Con lo cual Me parece un contenido Muy adecuado A cómo soy yo ahora O cómo me estoy configurando yo ahora Desde decoración Naturaleza Meditación Yoga Cosas de esas Y que parece así muy místico Pero es que de verdad Hay cosas que Me parecen súper interesantes Que yo estoy descubriendo Ahora Y antes de ver sus vídeos Y pues encontrarme de nuevo Con su canal Fue como Joder pues ahora sí Quiero seguirla ¿no? Así que nada Casi no me pierdo ninguno de sus vídeos La verdad Me interesan todos un montón Y nada pues eso Seguramente ya muchos la conocéis Así que no hace falta Más introducción Ahora voy a hablaros un poco De belleza Maquillaje Cosas de esas Llevo unos meses Pues probando productos de Lash La verdad es que estoy encantada Lo primero que os quiero hablar De lo que os quiero hablar Es de esta mascarilla facial fresca Es la Don't Look At Me Que es así como De limón azulita Así que de azulita verde la cara Llevo con esta mascarilla tres meses Bueno con esa en concreto no Porque duran un mes Mes y medio Pero bueno es la que llevo utilizando Estos tres últimos meses Y la verdad es que me encanta Sobre todo el olor A la sensación así fresquita Que deja en la cara Deja la cara súper suave Súper limpia Y bueno para la gente Así que tengáis un poco de acné Puntos negros y demás Seguro que os viene muy bien Lo siguiente que os quiero enseñar Ya son cosas random Son dos cositas solo Así que ya acabamos No os preocupéis Lo primero de ellos son estos auriculares De la marca Sudio Que vienen desde Suecia Después de haber estado probándolos Durante un mes Tengo que decir que me gustan muchísimo Además siempre me estoy peleando Con los cables En cambio estos son auriculares Bluetooth Que bueno te los pones así Te los pones a las orejas Y ala Y lo mejor de todo es que vienen En esta fundita O sea que Pues no se manchan Cuando los llevo en un bolso O cosas así Y no los pierdo tampoco Además vosotros tenéis Un código de descuento Por si queréis comprar Algunos de los auriculares De su web Abajo en la cajita de información Os dejaré Tanto el código Como el enlace a la web Y ya lo último De lo que os quiero hablar Es de una cosa Que he estado haciendo Desde hace un mes Que por eso os digo Que me resultó Pues muy llamativo Que cada pelo Hablara de estos temas En su canal Justo cuando yo Los estoy descubriendo Y es la meditación Llevo un mes Más o menos Practicando Como quien dice Es algo súper complejo Y quizás es muy pronto Para decirlo Pero sí que he notado Ciertos cambios En mi día a día Aunque me ha ayudado mucho A controlar pues los nervios Y cosas así Es un ejercicio Que cuesta mucho Hacer bien Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que no se haya hecho Muy muy largo Y nada Nos vemos dentro de poco En un nuevo vídeo Chao